Hola amigos de Oli Figuras de Acción, presentando en este momento a uno de los ganadores del concurso que se nos llevó a una figura de Among Us, como están viendo en este momento, Jorge Córdoba. Jorge Maestro, ¿cómo vas? Bien, aquí, viniendo a verlo al AS de Venom, para tenerlo ahí, o en el trabajo o en la casa. Ahí lo voy a poner en una ubicación. O sea, va a ser tuyo, nada que regalarle a alguien, etcétera, etcétera. Nada, se queda conmigo. Oye, ¿y cómo ha sido participando? ¿Te gustan nuestros programas? Y espero que te haya gustado sobre todo el concurso, ¿no? Sí, es muy increíble, y lo sigo en realidad ya hace algún tiempo atrás, soy también coleccionista de Transformers, y cuando sale algún en vivo me conecto, los escucho, interactúa con la gente que está ahí, y así mismo cuando salen preguntas, se participa. Y bueno, aquí están los frutos. Y me gusta que seas conocedor, y pilas, pilas, porque se vienen cosas buenas y muy nuevas. Gracias, Jorge, por participar, por ser parte de la comunidad y la familia de Ole Figura de Acción. Excelente. ¿Y algún consejo a nuestros amigos? Cuídense, usen mascarilla, y si tienes pasión por algo de coleccionismo, dale. Es un buen, es una buena, un buen vicio, como se diría, ¿ya? Puedes mantenerlo, no importa la marca, no importa lo que te guste en colección, en coleccionismo, pero adelante, hazlo. Perfecto, y ya sabes, como siempre, Ole Figura de Acción cumple, y me alegro que hayas sido ganador. Gracias, amigos, por estar con nosotros. A todos ustedes, saludos. Chao, amigos. Chao.